Yo siempre aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freyte toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a tener más tiempo. Porque yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal, no, déjalo así más bien. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a Zurda Conducta, la zurda de Chávez por Venezolana de Televisión. Como todos los jueves y viernes, en este compromiso revolucionario, aunque a algunos les caiga mal, a otros les caiga bien. Nosotros seguimos aquí en pie de lucha. Hoy es viernes y esa es la etiqueta que tenemos para hoy. Numeral viernes de ZK, un viernes relajado, el cuerpo lo sabe. Y Pedro lo mandamos para su casa porque le dio un ataque de estrés y eso le ocasionó que le saliera cabello. Entonces, bueno, ya la cosa se puso complicada. La noche de hoy me acompaña el compañero, el compañero, me acompaña el compañero, el hermano Luis Uga, que lo tengo por acá y por allá. El acompañamiento, acompañándonos a los compañeros que estamos aquí. Pero nos juntamos de compañeros. Pero nos juntamos de compañeros y el compañerito Ricardo González, alias el Ricardito, como le digo yo cuando lo voy a regañar, Ricardito. Ricardito, el Ricardito. Bueno, hoy tenemos un programa internacional. Vamos a abordar sobre el tema Argentina. Por ahí tenemos una invitada a la noche de hoy, pero la presentaremos en el próximo segmento. Pero nosotros vamos a arrancar con las noticias para luego entrar en materia nacional. Vamos con la primera noticia de la noche de hoy, señor director. Y por ahí está el presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro insta a adelantar elecciones parlamentarias. Le hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral y a la Asamblea Nacional Constituyente a adelantar elecciones parlamentarias. Yo sí lo creo pertinente. Lo hablaremos en el programa, porque ahí ya no queda nadie, porque el que no está preso lo andan buscando. Vamos a la segunda noticia de la noche de hoy. Esto fue. Después del domingo ya abordaremos este tema a profundidad. El señor Macri se lanzó a aquella, pidió perdón, se arrodilló sobre chapas y clavos y granos de arroz. Por la debacle de las elecciones y dijo que iba a congelar el aumento de la gasolina. Y las transnacionales dijeron, ey, con culey. Bueno, gobierno argentino congeló el precio de la gasolina por 90 días. Pero esto lo tuvo que echar para atrás, porque ahora tienen que ir a una mesa de diálogo con los que son los dueños del país. Porque en cuatro años este señor hipotecó al país. Vamos a la siguiente noticia. Pero los populistas somos nosotros. Y los populistas somos nosotros. Los cheavistias. Violencia contra afrodescendentes en Estados Unidos. Noticias que no paran, que se genera diariamente. Policía de Estados Unidos mata a joven afrodescendientes de cuatro disparos en la espalda. La razón, porque el pana era negro. Así, claro y raspado. Vamos a arrancar rápidamente este programa anoche. ¿Cómo estás, Juga? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo están todos? Estoy bien. Ya que estamos por allá en Estados Unidos, fuera de chalequeo, Christopher Figuera, por el Colocito. ¡Oh! Estamos, bueno, ustedes son policías y se entienden. Estamos, loco, porque allá no perdonan a los morenitos. A los afrodescendientes. A los afrodescendientes, chamo. Bueno, nada, bienvenidos a Azurda Conducta. Hoy viernes estamos sin Pedro, gracias a Dios. Estamos contentos y felices. Nadie grita, ve. Nadie grita, nadie grita. Se pone como loco. ¡Súbale, súbale la mierda! ¡No, no, no! ¡Prende la luz! ¡Páreme la luz! ¡No! ¡Tengo calor, tengo frío! ¡No, no! Se te quiere, se te quiere. Bueno, nada, vi internacional con mi hermana negra, de Argentina para el mundo. Ya tiene ya varios días aquí. Bueno, vamos a conversar sobre varios temas que están aconteciendo en la región y que los tiene ya bastante nerviosos. Esto ha sido tema de conversación de mi amigo Daniel Lara Faría, de Patricia Poleo, no saben qué hacer con Argentina. ¿Ustedes dicen el doctor hamburguesa? El doctor hamburguesa. Con el doctor hamburguesa, este, el desastre que hubo en esas elecciones con Macri, esa extraordinaria derrota que obtuvo Macri, los tiene como locos. Entonces ya le están echando la culpa al foro de San Pablo, que Maduro invirtió ahí en esas elecciones. Ustedes saben lo que les viene y bueno, vamos a hablar hoy bastante de Argentina. Vamos con mi amigo Ricardo González. Como una exposición así en el colegio. Yo la vi. Ya vale, yo sí, yo sí. Hoy vamos a hablar de la fotosíntesis y ahora le doy el paso a mi compañero Luis Huga. ¿Tú te acuerdas que dijiste que tú haces la presentación, tú haces el contenido y tú despides? Yo sí, yo no despido. Y cuando yo hacía la introducción, uno mataba. Buenos días, somos el grupo número uno, Ricardo, la negra, Huga. Y vamos a hablar de la fotosíntesis. Y se acabó. Mira, buenas noches. Y yo le doy eso al final. Buenas noches tengan todos y todos. Bienvenidos a Azurda Conducta, por aquí, por Chaveven. Tenemos alguna etiqueta por allí, por favor, ponchela, señor de general de caracteres. Numeral Viernes de ZK. Numeral Viernes de ZK. Vamos a darle el saludo aquí a la compañera Raquel. Raquel, no hay algo así que si uno empuja aquí, se va al cuadrito. Pero bueno, no funciona todavía esa aplicación acá en BTB. Ahí tenemos la etiqueta, Viernes de ZK. Hoy tenemos invitada a la compañera Paula Jiménez, psicóloga, maestrante en políticas públicas. Viene de Argentina. Vamos a hablar de muchas cosas. Y yo, bueno, ayer hablaron bastante de Argentina acá en el programa, me imagino. No pude verlo por cuestiones de salud. Se enfermó mi televisor. Uno hace cualquier excusa, ¿no? Pero, claro. Sí, uno se echa la grama así después. Tira cualquier excusa. Lo cierto es que quiero dar las gracias a Alberto y a Cristina. Quiero dar las gracias a Alberto Fernández y a Cristina Fernández. ¿Por qué? Por regalarnos la cara de la nata. Gracias, por favor. La cara de la nata. La cara de Orto. La cara de Sorete de la nata. Para los que nos siguen en Argentina. Claro, por aquí no es grosería eso. Es un regalo. Es poesía. La nata que tanto ha fastidiado a la revolución bolivariana. La cara de Javier Milei. Ese es el facha que pelucón, ¿sabes cuál es? Que se peina como con un ventilador. La cara del tipo era brutal. La cara de Feynman. Del periodista Feynman. Era un desastre. Y la cara de alegría del pueblo argentino al ver que esto es irreversible. Es una belleza. Porque sí se puede volver a sonreír. Porque lo dijimos, hay 2019. Y porque desde que comenzó este gobierno. Que con Macri comenzó la oleada fascista en América Latina. Comenzó la agresión contra Venezuela. Comenzó la reestructuración de ese llamado Grupo de Lima. Lo dijimos, los gobiernos de derecha van a quebrar el país. Van a quebrar los países. Van a quebrar las naciones. Van a quebrar América Latina. Y la van a subastar al Fondo Monetario Internacional. Ya vimos lo que está pasando en Paraguay. Un juicio político contra el presidente. Ya vimos la reacción del señor de Brasil. Bolsonaro. Señor Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Que dijo, bueno, si Argentina llega, si Cristina llega al poder. Si Alberto Fernández llega al poder. Nos retiramos de Mercosur. Porque saben que la victoria en Argentina cambia toda la correlación de fuerzas. Claro. Y ya vimos que el último. Y estoy seguro de esta predicción y de esta promesa. El último presidente de derecha que gana en América Latina. Que es el nefasto de Nayib Bukele en El Salvador. Ya vimos cómo actúa. Ese gobierno de Twitter no funciona para nada. No tiene un conocimiento sobre ninguna. No tiene noción de qué ocurre en el pueblo salvadoreño. Y sabemos que esta historia nefasta por la que pasa nuestra América Latina. Nuestra patria grande. Comenzó con Macri y se va a hundir. Y va a acabar. Y la vamos a enterrar con el señor Nayib Bukele. Así que nada, con este análisis arranca. Zurda conducta. Recuerda que todavía no es esa tacada negra que tenemos por ahí. Vamos al primer video de la noche. Chávez. Siempre Chávez. Y ya regresamos aquí a la zurda. ¿Qué chávez? Fidel, yo te canto padre. Padre Fidel. Padre nuestro que está y estará siempre en el aire, en la tierra y en el agua. Todo lleva tu nombre en esta inmensa latitud. Tú pintaste una patria, pintaste un rumbo, pintaste un camino al Che, pintores de tiempos nuevos. Fidel es un líder histórico y le admiro. Un verdadero gigante que ha dado el ejemplo de lucha. Basado en los principios revolucionarios aprendidos de Martí. Siempre condujo y ha conducido a su pueblo hacia su destino victorioso. Las ideas de Fidel y de Chávez están más vivas que nunca, están más vigentes que nunca y la llevamos nosotros como bandera de batalla diaria en la construcción de la América Latina posible. Que viva Fidel, que viva el pueblo victorioso de Cuba. Fidel, que viva el pueblo victorioso. Fidel, que viva una cosa allí, un platico para el bebé, lo que sea, un kilo de cualquier cosa y a dónde va, para el chino. Eso tienes rato aquí en Venezuela. Y Santa Mónica te invadía el chino. Claro, vale. Y además hay que asumir también, estamos invadidos por colombianos. Hay más de 6 millones de colombianos en Venezuela. Algunos han regresado a Colombia o han ido a otros países, por ejemplo. Pero lo cierto es que Venezuela recibe a todo el mundo, dejen la xenofobia. Compañero Fidel Castro, la revolución, cambiar todo lo que debe ser cambiado. Y ese es el trabajo que nos convoca el pensamiento y la obra de Fidel. Toda rectificación necesaria en el proceso de la revolución hay que tomarlo en este momento. El mismo presidente Nicolás Maduro decía, bueno, vamos al tema de las elecciones. Acaban de tomar algunos cambios de ministros también, bien importantes sobre todo. La gente está esperando los cambios allí. Se hicieron algunos cambios claves. Y como siempre lo hemos dicho, por ahí hay un programita medio balurdo que intenta burlarse de este programa. Es un programa de mucho peso, por cierto. Dice, me da mucho peso. Sí, o sea, todos los que nos atacan son gordos y dicen que nosotros estamos, ¿cómo se llama? Que estamos viviendo de las mieles del comunismo, ¿verdad? Y todos los que nos atacan, el doctor Hamburguesa y ahora este señor que decía, porque ya yo no soy chiquita, porque a mí sí me daba risa, ¿te acuerdas? Porque yo ya no soy chiquita. A mí sí me daba risa el show. Pero después cuando comencé a leer algunas otras cosas, me di cuenta que ese tipo de chistes son excesivamente estúpidos. Y eran los que tenían a Venezuela sumergida en la tragedia que era la Venezuela de RCTV. Gracias, presidente Chávez. Gracias, presidente Nicolás Maduro, por mantenernos libres de ese tipo de piltrafas. RCTV se fue y nadie se lo va a devolver. Esas cosas había que sacarlas del aire necesariamente. Mira, vamos a escuchar, compañero de Dado Cabello, el más temido de la política venezolana. Vamos a ver qué hizo Dios. Vamos. Los lanzamos eran así, pequeñitos, pequeñitos, y los lanzamos en las lagunas. Cuatro meses después, hoy los estamos sacando. Es parte de la lucha que tenemos contra el bloqueo. Estados Unidos, ayer, ayer en el canal de Panamá, una empresa aseguradora impedía que pasáramos los alimentos que se requieren para este tipo de animales, no, concentrados, como base, para estos y para los pollos. Y eso no nos ha hecho rendir. Lo que nos ha hecho es fortalecer y buscamos donde tengamos que buscar y aquí está el resultado. En cuatro meses, casi un kilo pesa eso. Un kilo, quizás debe pesar más, más de un kilo. ¿Para quién? Para el pueblo. Distribución directa al pueblo. La gobernadora tiene un sistema aquí en su producción. La revisan, la empaquetan y luego se entrega a las comunidades por los pollos. Bueno, la clave de todo es el tema de la producción nacional, de la distribución, de apoderarse de una vez de los medios de distribución, no solamente de producción que tiene el pueblo, sino que, bueno, seguir adelante porque nos vienen tiempos difíciles, un poquito más gracias a toda esta parranda de malandros, como se habló aquí el día de ayer, con el compañero Rafael Lacaba, excelente programa, tuvimos muy buenas críticas por el compañero El Panito Cino. Pero es verdad, es como lo catalogó el pana Drácula, una parranda de estafadores que se dedicaron no solamente a estafar a gente que nos seguía aquí en Venezuela, a gente de la oposición, sino que estafaron a los amos del mundo, a los que se hacen llamar los amos del mundo, a los que se creen más vivos, no solamente les robaron la plata, se les llevaron un poco de lucas, sino que les hicieron poner la cara ante algo que nunca iba a pasar, que es la caída de la revolución bolivariana. No solamente les robaron la plata, sino que también les robaron el corazón. Imagínate, ¿quién le puede robar el corazón a Donald Trump? El señor Guaidó, como una oferta tan... Porque ellos esperaban, ellos esperaban que tumbaran a Nicolás Maduro. ¿Por qué tienen 20 años en eso y no lo hacen? ¿Tú le vas a seguir creyendo? Por ahí salió una fotografía del señor Juan Guaidó en el mes de enero, se lo ponían como el libertador y la cosa y todo eso. Y ahora, bueno, ahora resulta que es el guasón, salió también en el mes de agosto, el guasón. Porque para eso han quedado y de verdad que es lamentable. Yo insisto en que nosotros necesitamos un centro de reinserción psicológica, de tratamiento con hierbas aromáticas, con absolutamente todo allí para que la persona que, bueno, sienta que su alma está perdida luego de este fracaso político, ¿verdad? Bueno, podamos nosotros reinsertarlo a la vida, al disfrute, al compartir. O sea, para sacarle eso, esta es la situación de gobierno de transición y elecciones libres, ¿no? No, pero ahorita es su organización y su desesperación. Organización porque ellos tienen que ver cómo van a hacer en enero, porque tienen que darle la presidencia a los partidos minoritarios. ¡Pacho! Nuevo, el partido de Jerry Falcón. Avanzada. Avanzada, progresista, alguno de esos tiene que dar. La otra posición de la que nadie habla. ¿Y ahora qué van a hacer? Porque aquí hay una posición que nadie habla, que no son los rankeados. Relegirán a Guaidó, se lo darán avanzada, progresista. Yo creo que Guaidó le va a lanzar un golpe de staff a la misma Asamblea Nacional. Y va de 7 con 8 en mil y no lo suelta. Ah, güey. Mi caballo siempre va a ser, ¿cómo que se llama? ¿Quién? El ex-adeco. Claudio. Claudio Fermín. Ese es el caballo. Y ahora que anda con razones de peso, ¿no? A menos que aparezca María... María Bolívar. María Bolívar. Se aparece María Bolívar con la ayudadita a la parte. No, María Bolívar sí la apoyo. No, chiche. María Bolívar es él. ¿Y esta pana no tiene representación en la Asamblea? No. ¿Maria Corina? Sí, los del 16 de julio, pero son unos partidos diversos. Está entre 20 y... Hay algo interesante que está pasando por allí que le vi en las redes. Y es que hay muchos sectores de oposición que están denunciando que María Corina Machado, uno de ellos es el papá de Patricia Poleo, Rafael Poleo, están denunciando que María Corina está pagando. O no, Rafael Poleo estaba denunciando que hay sectores, mejor dicho, vinculados a Guaidó pagando para atacar a María Corina Machado en las redes. Y hay sectores vinculados a Guaidó que denuncian que María Corina está pagándole un montón en el de tuitero para desestimar y para desastralizar a Guaidó. ¡Ah, la cuñaza interna, compadre! Sí, me gusta. ¡Ah, bellísima! Me gusta. Por ahí tenemos un material sobre eso. Vamos, siguiente video, Cooperación Rusia-Venezuela. ¿Te gusta así? Vamos a ver. Vamos a ver. A revisar nuestras relaciones. A revisar dentro del amplio espectro de relacionamiento en distintas áreas, específicamente la cooperación técnico-militar. Una cooperación que va a pasos agigantados. Comenzó en el 2001 y ya para el 2019, bueno, ha alcanzado niveles extraordinarios de relación técnico-militar. Cooperación en el ámbito educativo, en el ámbito de la presto operacional, en el ámbito del equipamiento. Y también, bueno, hemos firmado un acuerdo que nos permite a ambos países calar buques de nuestras armadas en los respectivos países. Eso va a incrementar, pues, este relacionamiento, así como ya hemos experimentado este tipo de ejercicio con aviones estratégicos, bombarderos estratégicos rusos de tipo Tupelet, allá en Venezuela. Así pues que revisamos eso. Revisamos también la posibilidad de incorporar cadetes a la Universidad Militar de las Fuerzas Armadas Rusas para que vengan aquí a estudiar y también prepararnos en el idioma ruso y otras áreas también. Hemos revisado toda la agenda de la cooperación técnico-militar y va por buen camino. Hay unas delegaciones ya en Venezuela presentes que van a revisar y repotenciar todo el apresto, el equipamiento militar que nosotros tenemos allá en Venezuela de origen ruso, de fabricación rusa. Aparte, por eso que el video quedó corto, aparte de todos los militares rusos que van a ir para acá. Con armas, cañones, misiles, todas esas cosas. Tecnología. Tecnología. ¿Entienden? Entonces, para que vayan más o menos emparejando el cachete. Supuestamente que viene el ruso que le dio la coñaza a Roque. Y que le dio la coñaza a Roque. Iván Drago, Iván Drago, Iván Drago. No creen nadie. Iván Drago. Lo van a colocar ahí con la Guardia Nacional en antimotile. Van a colocar a Iván Drago y nada más para que lo vean. El guarimbera es el que le gusta el sacudo. Claro, el que le dio la coñiza a Roque. Te agarra tu ruso ahí. No precisamente le van a hacer a la rusa. Le van a hacer al ruso. ¿Sabes cuál es, no? Ok, güey, do. No, y estamos haciendo enlaces también con los países africanos. Hay uno que vamos a traer por ahí también. Ah, sí, el del pañito bebé. El de la toallita y el sombrero. El se lo vamos a traer a Ismael García cuando regrese. El 5 de enero. Le vamos a traer a la... Mire, de enero de Aspaca se lo vuelte a la esquina. Enero está ahí cerquita. Yo no creo que... Yo no estoy parando en la reja de la asamblea así como perros cazando iguanas. Ahí no va a ver nadie, chamo. Esos se van a ir. No, pero si apareció Henry Ramos a Lupo otra vez. ¿A quién eres tú que le van a dar coroto? Por ahí tenemos ese video. Hay que buscarlo. Claro, bueno, si apareció Henry Ramos. Le vamos al próximo video. Zurda, con tu te recuerdo que hoy tenemos una invitada especial de Argentina. Vamos a tratar el tema Argentina. El tema Macri. Lo dijimos. Te esperamos en este hermoso sitio que tenemos en Venezuela que se llama La Bajadita. Y llegaste. Vamos al video y ya regresamos. Más allá de lo que hemos escuchado, ha insistido mucho la administración de este país en decirnos que es un embargo contra Maduro, contra sus secuaces, contra los activos de Venezuela. ¿Cuál es la garantía de que eso va a ser exactamente así? Son medidas que lo que buscan es que cualquier individuo o empresa que esté apoyando y quiera seguir apoyando el régimen de Nicolás Maduro puede ser eventualmente sancionado por los Estados Unidos, que son lo que se denominan sanciones secundarias. Es decir, que para, por ejemplo, evadir las primeras sanciones que se colocaron, mucha gente buscó terceros países, pero al final del día estaban apoyando el régimen de Maduro. Sencillamente esto genera ahora la posibilidad de que Estados Unidos pueda sancionar a esas empresas y a esos individuos. Pero es una amenaza o una advertencia directa no solo al régimen o a quienes desde el punto de vista privado o norteamericanos hagan negocios con ellos, sino que están directamente apoyando a Nicolás Maduro y todavía le dan oxígeno. Mira, es un mensaje a las empresas o individuos que siguen dándole oxígeno a Nicolás Maduro. Y hay una decisión muy clara. Tienen que decir qué quieren. Mira, es impresionante el esfuerzo que trata de hacer Carrancola para echarle maquillaje al tema de la sanción. No, esta medida es solamente para quien apoye al régimen de Maduro. No, esta medida, y lo dice Vecchio muy frondo, es para todo aquel público privado, tenga o no tenga relación con el gobierno venezolano, que pretenda hacer negocios con la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y qué son negocios? Estamos hablando de importaciones. ¿Y qué importaciones? De cualquier tipo. Incluso las papitas esas sabrosas que ustedes se comen, la chuchería importada, todo eso, mira, se lo van a que le van a hacer con las armas. Y el trigo, por ejemplo, el trigo no es venezolano. Con Lorenzo Mendoza. Él es uno de los afectados, bebé. Tienen que sancionarlo. Él tiene empresa en Estados Unidos y está colaborando aquí con el régimen. Y además, tiene cara que poner la birra. Saco tan básico, por ejemplo, como el trigo, ¿no? A la gente acá en Venezuela nos encanta el pan. Y hay algo muy, no hay nada más cristiano que decir el pan nuestro de cada día. Claro. ¿Verdad que sí? No va más. No va a haber pan nuestro de cada día porque estos grandísimos, ¿verdad? Han agarrado y han sancionado a las empresas con las que nosotros comerciábamos. Es decir, nosotros pagábamos, comercio cuando te paga y le entregan una mercancía, ¿verdad? O viceversa, a los que nosotros le comprábamos el trigo. Entonces han sancionado y han colocado bloqueos en las transacciones financieras. No podemos traer trigo. Al no haber trigo, no hay pan nuestro de cada día. Al no haber pan nuestro de cada día, el bloqueo, las sanciones se traducen que nos quieren matar de hambre. Tan simple como eso. Cualquier producto, póngalo. Es más, el que está ahorita haciendo la cola, por ejemplo, en cualquier licorería, que no deberían estar abiertas a esta hora. En Bellomonte, por ejemplo. Pero que están abiertas, que está haciendo la cola. No, yo voy a hacer la cola porque me quiero comprar un whisky porque yo soy de la élite. No vas a poder comprarlo, compadre. O vas a tener que comprarle el triple del precio. El que está haciendo la cola para comprar la cerveza temprano, en la tarde o lo que sea, no vas a poder comprarla, compadre, porque el lúpulo es importado. Porque la mayoría de la mercancía es importada. Es decir, las sanciones abarcan todo. Hay que ser idiota para no entender que cuando tú sancionas la traza o el tráfico del dinero, bloqueas la manera en la que tú pagas, te quedas sin plata. Por ejemplo, cuando se cayó crédito, ¿qué hacía la gente para comprar? No sé, tenía que aceptar que alguna cosa. Entonces ahora, cuando tú haces tu reque, te sanciona la empresa que aceptar que contigo. ¿Qué va a hacer uno? Yo espero que el día de mañana, una vez que Arle Herrera dijo, yo espero que el día de mañana, si esto llega a un extremo, la gente vaya con la factura en la mano a reclamarle a los responsables de esto por todo lo que les debe. Y eso es lo que le quita el sueño a la oposición, eso es lo que le quita el sueño a Juan Guaidó. Cuando explota este verguero, ¿para dónde va a agarrar la gente, compadre? Usted sabe para dónde vamos a agarrar. Gracias. Bueno, vamos al siguiente video y ya regresamos a la surda de Chávez. Lorenzo. ¿Y hasta cuándo hay que darle el beneficio a la duda a Guaidó? Yo quiero que me den una fecha. No, yo lo que estoy claro con Guaidó es que van siete meses. Van siete meses. Mira, si vienen más, porque tú sabes que se van de vacaciones. Ah, bueno. El 15 de agosto hasta el 15 de septiembre se van de vacaciones. La Asamblea Nacional. O sea, ya ellos saben que esto fracasó. Están buscando la forma de alargarle el periodo a Juan Guaidó. Ya yo lo sabía. Entonces se molestan cuando uno le dice, bueno, pero entonces Guaidó es presidente de qué. A siete meses, Guaidó lo que está pensando es en reelegirse presidente de la Asamblea Nacional. Mira lo que acaba de decir Maduro, Ángel. Anuncia ofensiva de justicia contra la Asamblea Nacional. Los chavistas dicen lo que van a hacer. Ellos no mienten. Es que ahora, déjame decirte, después de las sanciones de ayer, anunciadas ayer, ya Maduro no tiene por qué. Sentarse, ni por qué complacer en nada a esta dirigencia de la oposición. El problema más grave, Patricia Poleo, que tiene Juan Guaidó, es que la gente ya lo está considerando un dirigente inojo. Inojo. Hace que ya se acabó. Por eso es que te estoy diciendo que ya está bueno con el respetico. De vacaciones. Yo espero que se vayan de vacaciones y relajen la pelvis un rato, porque la coñaza que le va a venir después de estos días. No, 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 les viene. No, 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 sí, sí, yo sé que les va a venir. El inocuo, el inocuo. Para la gente no sepa qué es inocuo, perdóname, negra. Légalo, légalo ahí, que es diccionario de ser una conducta. Inocuo. Que no hace daño físico o amor o moral. Medicamente inocuo, esta literatura lo puede considerarse inocuo. Que no hace nada. Úselo en una oración. Juan Guaidó es inocuo. No, pero hay algunos que se le pasan con Guaidó que se están haciendo los locuos. Si tú estás... Están pirando para el carajo. Están pirando para el carajo. Están haciendo los locuos. Sí, 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 los inocuos. Sí, los inocuos. Pero ya va. Tú cada día estás más cerca del objetivo. Estás un paso más cerca del... Traición. Ya estás cerca. Ya estás a paso firme. Como dice, pero con el dedito así. Porque él pone el dedito así. Cal, ya está listo. Y se van a ir de vacaciones. Descansó el guerrero. Ah, pero... Ah, vale, entonces. Descansó el guerrero. Mira, yo recuerdo cuando aquí se hacía política. Yo recuerdo en este país cuando se hacía política y uno decía, por ejemplo, año 2007. No, que la guarimbe, la cosa. Bueno, no. De repente en carnavales baja la atención. Uno hacía el balance con las encuestas. Bueno, si bajan en carnavales, entrompamos otra vez hasta Semana Santa. En Semana Santa, va, después no sé qué cosa. Llega el béisbol y la oposición montaba su ajedreo. Claro, claro. Y montaba el calendario y decía, no, si llega el béisbol nos apagamos. Vamos a quitarle al béisbol. Y si llega la Navidad, no sé qué más. Entonces, si empatamos y como a la gente aquí le encanta un puente, pa, este año ni siquiera hicieron eso. No, no. Este año no dieron... Compadre Guaidó, es inocuo, de verdad. No dieron pelea ni nada, da cosita de avergüenza, pero sí hicieron algo. Se robaron los diales. Eso fue lo que hicieron. Se robaron la plata de los compañeros, de los niños que teníamos que operarlos de la médula en Italia. ¿Verdad? Las operaciones que pagaba PDVSA a través del Novobandeo Portugal. Creo que eran 1.200 millones de dólares. Se robaron esos diales y fueron incapaces de pagar las operaciones. Es que son unos delincuentes estructurales, son unos incapaces. Ah, pero después entonces van y le dicen a la gente, como dice María Corina. Ahora sí tenemos la ruta... María Corina debería ser ministra de transporte. Ahora tenemos la ruta de no sé qué. Del quiebre. Y en el siguiente mes tenemos la ruta de no sé qué más, rumbo al quiebre. Ya faltan 15 días para que caiga el gobierno. Señor Chávez, recuerdo clarito, les faltan 355 días al gobierno para que un cartelito contando los días. Compadre, sean serios. Hagan política. Permitan a la gente que está abajo, que entiende la realidad. ¿Verdad? Qué bueno que se organicen allí dentro. Hay que explicarles cómo organizar un partido. No, pero nos lanzaron una florecita que dijeron los chavistas. Dicen lo que hacen. No somos habladores huevonadas. Nosotros no cumplimos la palabra. Nosotros no habladores huevonadas. Eso no puede poner un ejemplo así superficial. Darvinson Rojas sabe que yo no hablo huevonadas. Nosotros escribimos, hablamos... Ah, Conatel, Conatel, disculpa. Disculpa, Conatel. Nosotros no hablamos tontería. Nosotros te escribimos lo que vamos a hacer y lo hacemos. Nosotros los chavitos no hablamos tontería. Yo en estos días me conseguí a un chamo de estos que es dirigente de Primera Justicia de La Candelaria. ¿Al cero todavía queda? Sí, no, lo conseguía y el chamo venía. Yo lo veo que viene de frente y le doy la mano al chamo. Hermano, ¿cómo está? Porque lo he entrevistado en marcha. Hermano, ¿cómo está? Y el chamo me dijo, a pesar de las diferencias, me dijo el chamo, se echó a reír y siguió. Dentro de la oposición hay gente así. Y eso nosotros lo reconocemos. Y esa es la gente que quiere diálogo. ¿Me entiendes? Que no creen en ese tema, el cese de la usurpación a ultranza. Y si no renuncia, entonces eso no da nada. Lo único que tiene que cesar es el tema hormonal de Guaidó que hace que se le exploten las espirillas en la cara. Vamos al siguiente video y ya regresamos aquí en la surreta. No hay relativismo moral para la corrupción. O sea, no es como dijo Guaidó cuando lo del cucutazo, que bueno, no eran fondos públicos, cualquier persona inteligente. Es que hay cosas que han pasado aquí y a mí me da tanta tristeza cuando hay gente que me han dicho, Patricia, pero esto no es momento de decir esas cosas. Entonces, ¿cuál es el momento? Cuando tú sabes que están ocurriendo cosas que son irregulares, como periodista, ¿cómo es posible que te calles? O que trates de disfrazarlas, ¿no? Entonces, fíjate, hay gente que todavía dice que no, que es que ellos son inocentes, que es que Guaidó es muy joven, etc. En Venezuela, ser opositor se convirtió en un negocio. En un negocio. Es que eso es lo lamentable. Y tú sabes, eso que tú acabas de decir es muy importante. Yo estoy tratando hasta de no tocar temas para no irme de boca, pues, por decirlo. O sea, en el sentido de que no quiero que se me vaya la lengua. Porque hay cosas que ya yo manejo de información que son vergonzosas y no las quiero decir. Porque a mí lo que me da dolor es la gente que se corta las venas para defender a quienes no los van a defender a ellos. Y no entienden, no entienden que esa persona a la que usted está defendiendo con garras, con dientes, con arañazo, a usted no le importa nada a usted. Eso que se cortan las venas, pobre gente, la que sale a defender, a quien jamás, jamás tenía en sus planos defenderlos a ellos. Y no entienden que esa persona a la que usted está defendiendo con garras, con garras, con garras. Y yo, pues, te voy aquí con esta nota, la mire y rebotan, rebotan, rebotan. Mira, este, qué triste, ¿no? Ay, es que por ahí viene una cosa horrorosa que tenemos que mostrar porque, bueno, hasta ahorita el reto sale, pero qué horrible. ¿Pero qué dice ella? ¿Cuándo? Que se va de boca, que no quiere decir cosas, nunca el periodista dice todo y ella defiende lo que tienen que decir los periodistas y no se puede callar nada. No entiendo que lo que se está callando... No, vea, tiene rato, pero con ese chorro abierto y lavando ropa y tendiéndola. Y nadie me calla, ¿qué tal habla? Ejerce tu libertad de expresión en el país de las libertades. Mira, hablando de libertad de expresión en el país de las libertades, por ahí circuló un video hoy en redes sociales. Ay, chamo. Vamos a ver el video, lo vamos a recibir, vamos a dar unos pequeños comentarios al respecto. Hay que echarle su enjabonada justamente a esa persona y después nos vamos a cortar porque venimos con la parte C, la parte internacional. Pero vamos a ver este video que está en la red, o sea, lo tenemos. Ponga el video, por favor. Ponga el video, por favor. ¿Quién es? Este, perdón, ¿por aquí, por allá, por aquí? Por aquí, por aquí. Aquí estamos. ¿Será que le ponemos otra vez? Hay que poner ahorita el video otra vez. ¿Usted reconoce a ese personaje que sale del video? ¿Usted lo reconoce a los muchachos? ¿Qué cosas, no? Sí, va a ir. ¿Verdad? ¿Ah? Es el que la vida de... ¿Cómo es que? No, no lo voy a decir. Un estafa. Es un disuco masculino. ¿Y sea él o no sea él? Que está, si no tiene historia, y si tiene historia es triste. Vamos a repetir el video para decirlo bien. Por favor. Por favor, vamos a repetir el video. ¿Lo tenemos a tiro? ¿Qué no tenemos? Señor directo, por favor, atención. Claro, pues, la... Ahora, rebobinar, rebobinar. Bueno, pues, sí. Rafael Eduardo Issa Romero, vale. Le dicen, acá cuando se fue a... ¿Cómo se llama? Testigo protegido. Es que llamaron a un estado de... Que fue estudiado. En el archivo le colocaron. Rafael Issa, no el conocido, acá, also known as, alias Biopolímero, le dicen. No sé por qué. El Biopolímero. Alias Biopolímero. El gobernador Biopolímero está allí y me dijeron que él estaba trabajando de cajero en Amazon. Y le dije, bueno, nada, está trabajando de cajero y me resulta que está cargando caja. Cargar caja es un trabajo muy digno. Eso no está cargando nada. Pero ya va. Mi primer trabajo fue de misionero y lo volvería a hacer. La pregunta de la 750. Es mentira, es mentira. ¿Veo? ¿Es esto cierto? ¿Te acuerdas de estafa? Mira, yo no sé. Yo te digo una cosa. ¿Es esto montado? Yo no sé. Yo no sé. Porque con la cantidad de plata que se lleva una cajero, ¿eh? Mira, nada más con los toros esos horribles que puso ahí en la entrada de las delicias. Ey, papá. Nada más con los toros ridículos esos de uno naranjado y uno verde. Eso se llama limpieza de imágenes, compadre. ¿Unos qué? ¿Tú sabes que cuando tú entras a Maracay, capital de mi adorado, está ahora a buen saludo. ¿Tú, Maracay? Ya, el gobernador Marcos Torra, toda la gente valiosa que está allá. Tú vas así por la avenida, ra, 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 para el tropano. Y al mano derecha hay un mamostreto ahí. Aquí se van a celebrar unos juegos panamericanos. En algún momento. Y Venezuela pierde la sede, gracias a Rafael Licea, porque no terminó de construir el polideportivo que se encuentra ahí. Aparte que tiene daño estructural. Luis Loco, materiales de mala calidad. Por eso es que no se ha terminado de meter la mano porque sale más barato. Tumbarlo y hacer lo nuevo que mete la mano a lo que está. ¿Sero fue el que le estaba llorando a Chávez, al comandante, que no le quitara el, ¿cómo se llama? Lo que estaba frente a su casa. El patio ese de... Ah, el capuego. El capuego. No, Chávez. No, comandante, se le metió un hoyo, pendejo. Entonces, la cantidad de lucas, por hablando en criollo, que se llevó él, su hermano, Gerardo Licea, y toda esa parranda de malandros que habían ahí en ese momento. ¿Dónde están? ¿Tú crees que ahora estás recogiendo cajas? Mira, negra, hay un trabajo. No sé, hermano. Hay un trabajo. Y hace dos semanas, Gabriela Ramírez le ha dando plato. Claro, es que hay un trabajo en pieza de imagen de Gabriela Ramírez fregando ahí plato. El señor este ahora que es cajero en Amazon, ¿verdad? La señora Luis Ortega, que después de que tenía colecciones de vinos, colecciones de vinos originales de Andy Warhol en su casa, ¿verdad? O sea, después de que tenía colecciones de arte en su casa, un closet de puros tacones, señora. Yo entiendo la obsesión de algunas compañeras por los tacones, lo voy a criticar, pero usted podía ir a la total. Como hacen todas las mujeres venezolanas. Pero lo cierto es que después de tener tanta lucas, negra, el padre de Palmar, el padre de Palmar, por ejemplo. ¿Tú vas a salir con esa? Claro, el padre de Palmar ahora. Te ha hecho ese champú ahora. No, exacto. Ahí está el padre de Palmar y que recogiendo basura. Recogiendo basura para claro, ¿verdad? No es eso, Ricardo. Ah, bueno. Sí, está bien. Se robaron todas las lucas, pero Rafael Licea fue decano del comandante Chávez. Claro. Fue secretario del comandante Chávez. Ahí está abajo allí. Fue tesorero de la nación. Fue presidente del Banco del Alba. Estuvo en la estructura del partido. Manejó todas las lucas. Y tú me vas a decir a mí, Rafael Licea, que saliste de Cantarrana allá en Aragua, que dejaste tremenda quinta allá parada, más un poco de propiedad y cosas. Y ahora tú estás cargando cajas allá en Estados Unidos. Ya estás ganando 1.200 mensuales. Oye, además, ¿qué cajero carga un teléfono de 1.700 dólares en la mano, compadre? No seas mentiroso. Y te dejas grabar así de gallo. Y si es así, como dice, el trabajo, todos los trabajos son honrados, pero el que no es el honrado con los trabajos eres tú, bro. Pero el que hace cuatro años Franklin Nieves, el que fue supuestamente el fiscal de Leopoldo y que lavan dos carros. Él, a ponque, a ponque. Ah, también. Yo estaba de parquero. El Colina, el que te implicaba en el caso del asesinato de Parquecaiza, supuestamente que tiene una fábrica en Tequeño en Estados Unidos. Sí, o sea, por favor. No, se están lavando la cara. Claro, hay una limpieza de imagen porque ellos creen, además, hay unos allí que creen que el gobierno va a caer y entonces ellos van a regresar otra vez a ejecutar funciones. Y yo le mando, le digo, mira, estás viendo esto, un amigo de Aragua, saludo, viejo, ¿sabes con quién hablo? Él me dice, no será que el güey le va de un cargo, ¿vale? Y por eso le están sacando, le están sacando, le están sacando, hay una, hay una, están proyectándose como íconos del tema migrante. Es la simple estrategia de yo soy como tú y como soy como tú, te puedo representar, compadre. No, 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 compadre, no les vamos a permitir, no les vamos a, así como ustedes le hacen supuestamente a los chavistas que están en Estados Unidos, que yo aplaudo que les hagan bullying allá, excepto a nuestro glorioso embajador Samuel Moncada, que está cumpliendo labores muy gestuosas y que vive en Estados Unidos, obviamente, porque es embajador. Es el de verdad el que existe, el acreditado. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ahí hay que, no, conseguimos a Ramoncito el que le cortaba el cabello a Freddy Bernal y que vamos a hacerle bullying. Si el señor era chavista y se fue a vivir a Estados Unidos, por las razones que sea, yo no tengo problema que le haga bullying, yo no me iría a Estados Unidos, yo me iría a Nicaragua, por ejemplo. Sí, cada uno menos. ¿Por qué? Porque el que es revolucionario no abandona la revolución. Y si se fue a Estados Unidos, por ejemplo, yo aplaudiría si el señor se encuentra haciendo campaña, por ejemplo, para el señor Bernie Sanders. Porque el trabajo del revolucionario principalmente es internacionalista, como era el Che Guevara. No tiene fronteras. Los revolucionarios no somos hechas carros, compadre. A donde vayamos nosotros vamos a problematizar las situaciones, como lo quieran poner, a buscar peo, a derrocar gobierno, lo que sea, como lo quieran poner. Pero nosotros vamos a hacer la revolución donde sea. Esa gente no nos representa. Háganle lo que les dé la gana. No nos representan, no nos duelen. Ahora, el que robó aquí y se fue para allá a vivir la vida de Miami, bueno, cálese, la soporta, la como siempre. Ahora viene Christopher Figuera, epa, y ahora va a aparecer un video la semana que viene con una bata blanca. No, no me eco, de chichero, de chichero. Va a ser con una, ahí en Brickle, ahí con un carrito de chicha. Porque está en Brickle. Ah, de Calas, Calas. Sás malo, chica. ¿Cuá? Calas, Calas, ¿o qué? Con respeto a los panes. En Brickle, ahí con un carrito de chicha. Porque está en Brickle. Ah, de Calas, Calas. Sás malo, chica. ¿Cuá? Con respeto a los panes de Santa Mónica. Calas, Calas. No, 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 no. No, hombre. Mirá, vamos a un corte. Pasado. Y ya regresamos con nuestra invitada la noche de hoy. Y uno aquí reuniendo para el iPhone, yo todavía, ¿qué saben? Oye, está malo. Oye, se van a decir, Uga está reuniendo. Ay, estoy reuniendo, me faltan 150. Agárrate. ¿Con qué cosa me... Fundación. Me depositan por Paypal. Una fundación, un iPhone para Ugas. Con esto es para toda la fundación. Bueno, por lo menos pido un teléfono. Un crowdfunding. Y no pido un apartamento sin libreto. Ay, Chavo. Ay. Perro. Ay, Chavo, se me fue. Yo te voy a decir algo. No lo haga. No lo va a pedir. No, es que ahí nadie pidió. Se sello, ahí nadie pidió apartamento. Que se lo robaron a los trabajadores del canal. Fue otra cosa. Vamos al corte y ya regresamos. Oh, vale. Fue esa cara de tragedia a todo el mundo ahí. Regresamos a la zurda de Chávez. Bueno, venimos con la parte especial de este programa. Como lo anunciamos al principio, vamos a abordar un tema que está en boca de todo el continente. Argentina. Nuestra hermana de la patria grande. Bueno, tenemos una invitada esta noche, Ricardo. Esta es tu invitada presente. La sea caballero. Sí, señor. Bienvenida. Compañera hermana de la lucharadita. Bienvenida a la Pili, como le dicen los compañeros ayer en Argentina. La Pili, exactamente. Bueno, vine a hablarnos un poco sobre todo lo que ha ocurrido. Traigo buenas noticias. Ay, porque vienes así como que... Como alegre. Porque, de hecho, la última vez que vino alguien, compañero, viniendo compañero en Argentina, era otra cosa, ¿no? O sea, era como marcado. Sí. Bueno, pero con ganas de seguir luchando. Entonces, ahora, hermana, hay otra cosa. O sea, acabamos de ver un video, que es lo que nosotros le decimos aquí, el carómetro. El carómetro. Que eso fue lo que nos alegró toda la semana. Gracias, Argentina, por ese regalo que le está del continente. Sobre todo, gracias por verle la cara al gordo de la nada. Él estuvo por acá, ¿sabes? Sí. Cuando los momentos de violencia política en el país, en el 2017, estuvo aquí, bueno, upando y, de hecho, aplaudiendo la quema de venezolanos vivos en las calles, ¿no? Apoyando el tema de la violencia política. Entonces, ahora, bueno, estamos viendo que se le desmoronó el castillo de Naipa. ¿Cómo se siente el argentino hoy, luego de estas elecciones? Que, bueno, que no son unas elecciones que hay que explicarle también a la gente qué es lo que se... cuál fue el proceso electoral del día domingo, pero prácticamente ya es una victoria cantada, ¿no? Sí, efectivamente, las elecciones fueron las PASO, que nosotros le llamamos, que por ley son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que son las elecciones que se hacen hacia adentro del partido para definir cuáles son los candidatos que van a ir adentro del partido. En el caso de las presidenciales no hubo PASO, digamos, todos tenían un candidato ya definido. Y, entonces, era ya prácticamente un termómetro y una medición de lo que iban a ser las generales de octubre. O sea, la encuesta. Una encuesta, pero la de verdad. Fue una encuesta, fue exactamente. De lo que iban a ser las generales de octubre. Y el resultado fue avasallador. Evidentemente, el neoliberalismo fue insoportable para el pueblo. Y, también, lo que yo digo y lo que hablábamos con los compañeros desde Argentina es la conciencia histórica del pueblo argentino también hizo lo suyo. Esa memoria histórica que tiene nuestro pueblo de lucha dio un ejemplo porque nosotros contamos los jóvenes militantes que conocimos la política con Néstor y con Cristina. Cuando perdimos en el año 2015, vivimos como un golpe muy fuerte a nuestra moral política el tema de la derrota. Y no podíamos entender cómo podía ser que, habiendo tenido el peronismo, habiendo tenido toda nuestra historia de lucha en nuestro pueblo, con esa visión latinoamericana, sanmartiniana, libertadora, hubiese pasado eso. Y, realmente, bueno, creo que un poco fue un respiro y un alivio de saber que esa conciencia latinoamericana y revolucionaria está en pie. Y es un orgullo y una alegría haber visto la manifestación del pueblo y haber visto que, bueno, se abrieron los ojos y tenemos los peores recuerdos del neoliberalismo. Entonces, eso también nos despierta. En el año 2015 se dan dos cosas bien importantes. Uno, la derrota de la izquierda en Argentina por algunas decisiones internas, por algunas cosas que ocurrieron allí, por algunos errores también. Y también se da la derrota de la izquierda en Venezuela cuando nosotros perdemos la asamblea. Algo fundamental allí. La campaña de Venezuela dentro de la política argentina. ¡Uf! El posicionamiento de que, bueno, Venezuela es el fracaso, es el hambre. Y que eso fue lo que, en cierto modo, llegó a muchos presidentes de América Latina al poder. ¿Cómo se vivió eso allá? Sí, sí. Era la campaña del miedo. Vamos a ser como Venezuela. Vamos camino a ser como Venezuela, ¿no? Y a mí me da mucha risa porque estos días que he estado acá, que he tenido la suerte de conocer la espantosa dictadura de Venezuela, estoy encantada con este país y cada vez más espantada con lo que está pasando, lo que estaba pasando hasta hace poquito en el mío. Realmente la campaña mediática, el aparato judicial, el aparato mediático, cómo mantuvo blindado a todos estos personajes de la política latinoamericana, como son Guaidó, como es Bolsonaro, como es Macri, como son todos estos muñecos títeres del imperialismo, estuvieron blindados y se jugó muy, muy fuerte la carta de que Venezuela era la promesa de lo que iba a pasar, como una amenaza. ¿Y realmente? El fantasma. El fantasma y, en realidad, el fantasma es lo que nos tocó vivir a nosotros, ¿no? Yo vengo acá y les comentaba a los chicos recién antes de empezar lo que me encontré, ¿no? La política social, la presencia del Estado, el efecto de la revolución, la vivienda, la educación, la salud, todas las cosas que ya tienen resueltas y que nosotros no tenemos resueltas, y no solo eso, sino que hemos visto cómo se ha recortado y cómo se han diezmado nuestros derechos de una manera avasalladora. En cuatro años han logrado destruir el aparato productivo y las promesas de futuro que teníamos como país. Entonces, ese contraste que se ve es realmente gracioso, ya resulta cómico. El aprendizaje, luego de que se pierden las elecciones, ustedes como izquierda revolucionara, como eventos de la... ¿Fue doloroso ese aprendizaje? Sí, claro. O sea, tener la razón dolió. Sí, sí, sí. Fue muy doloroso y atravesamos cuatro años de mucho aprendizaje en el cual creo que la síntesis de la fórmula de nuestra conductora Cristina Fernández de Kirchner, la compañera Coraje, la compañera que tuvo la capacidad de ver lo que había que hacer para construir un camino que nos llevara a la victoria y para que el pueblo no siguiera sufriendo. Creo que esa fórmula de Alberto y Cristina es la síntesis del aprendizaje que transitamos, en el que tuvimos que dolorosamente unirnos hasta que duela. ¿Viste esa frase que se dice? Aliarnos hasta que duela. Y bueno, hay alianzas que duelen, pero sabemos que es la única forma de alcanzar la victoria y de enfrentar al neoliberalismo al cual no le tiemble el curso. Lo sabemos muy bien, ustedes lo saben mejor que nosotros. Bueno, pero nosotros vamos un pedito a la aportar algo. Sí, como un mentico, ya va. Bueno, todo bien. 15 puntos fueron más o menos la ventaja que tuvo Fernández de Macri. Si esos resultados se repitiesen en octubre, no se necesitaría una segunda vuelta, ¿no? Claro, no habría balotaje, exactamente. Con los resultados que tuvimos ahora, incluso con alianzas de los sectores que quedaron juntando todo eso, no llegan a alcanzar el porcentaje que alcanzamos nosotros en la fórmula de Alberto y Cristina. O sea, si se reúne todo lo que queda, como aquí decimos, el chiripero. Con Macri no le da a la fórmula Fernández Fernández. ¿En qué no se tiene que descuidar ahora la compañera Cristina? Bueno, porque recordemos que estos muchachos siempre tienen un cartucho, una bala guardada. Bueno, aquí tenemos la gasolina como para contentar a la gente. Es un tema importante. El fraude es un tema importante. Claro, claro. Son cosas que... Me contaron por ahí el chisme de que a Macri le están diciendo Macruro, ¿no? ¿A qué? Macruro. Claro, porque él la agarra, tiene con políticas derechas, pa, pa, políticas derechas, neoliberalismo, FMI, no sé qué más, pierde las pasos. Entonces después dice, voy a entregar bonos de la patria, ¿verdad? Voy a entregar bonos, creo que fueron 5.000 pesos, ¿no? Una lástima, 2.000. Voy a entregar bonos, 2.000 pesos. Bueno, fíjate, ni siquiera cumplió los 5.000. Voy a entregar 2.000 pesos de bonos. A los privados y a los públicos. Y voy a aumentar salario. O sea, Macri saltó a la izquierda repentinamente. O sea, creo que va a aumentar. Se hizo populista. Misión de Argentina es muy probable, ¿verdad? Y también va a lanzar Madres del Barrio. Por cierto, que también hubo un locutor de radio que tenemos en ese video también, ¿no? Sí, sí, bello, hermoso, precioso ese video. Eso es de antología. Vamos al siguiente video ya. Sí, sí, es bellísimo. Continuamos en esta parte internacional. Argentina nuestra, Argentina de todos. Vamos a ver. Estoy acá para compartir con ustedes medidas de alivio que tomamos para acompañarnos en este momento difícil. Pero antes de comentar las medidas en detalle, quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir, y sobre el resultado de la votación, quiero que sepan que los entendí. Sepan que respeto profundamente a los argentinos que votaron otras alternativas. A los que votaron por nosotros en 2015 y esta vez eligieron no acompañarnos. Que eso haya sucedido es pura y exclusivamente responsabilidad mía y de mi equipo de gobierno. El domingo hubo muchos argentinos que creyeron en el camino que empezamos. Pero que después de un año y medio muy duro, dijeron no puedo más. Sintieron que durante este tiempo les exigí mucho. Y que lo que les pedí fue muy difícil. Fue como trepar el Aconcagua. Y hoy están agotados, cansados, enojados. Llegar a fin de mes se transformó en este último año en una tarea imposible muchas veces. Sé que muchas familias tuvieron que recortar sus gastos. Y que ya no saben dónde más recortar. De qué más privarse. Cuando arrancamos en el 2015 creyeron que iba a ser más fácil. Yo también lo creí. Pero el punto de partida fue como estar en el décimo subsuelo. Hay muchas prioridades. Muchas urgencias. Desde gente sin agua potable. Rutas destrozadas donde la vida corría riesgos. Millones de familias sin cloacas o viviendo en calles de tierra. Zonas donde nadie había hecho las obras para que no se inunden. Y la lista sigue eternamente. Esas emergencias hay que solucionarlas. Hace tres años y medio ustedes me eligieron para cambiar nuestro país en serio. Y si bien logramos muchas cosas juntos. Ese proceso nunca estuvo exento de errores. Pero sepan que mi intención de hacer, de construir. Es siempre sana y verdadera. Tres años y medio es mucho tiempo. Y también es poco para reparar lo dañado que estaba el país. Y construir la Argentina que todos queremos y merecemos. Estoy convencido más que nunca de que juntos los vamos a lograr. Lo estamos logrando. Las medidas que tomé y que voy a compartirles ahora son porque los escuché. Escuché lo que quisieron decirme el domingo. Son medidas que van a traer alivio a 17 millones de trabajadores y sus familias. Ahora, mi tarea como presidente es trabajar siempre para cuidar la gobernabilidad. Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. Está hablando muchas pendejas de tú. No, 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 no. No, no, no. Ay, no, que pudimos que ustedes me eligieron. Yo voy a usar esta técnica de Macri. Cuando uno hace algo, o sea, yo le digo a los niños, por favor, no vean a Macri. Y va a seguir, pero quítale. ¡Quítale, por favor! Quítale. O me levanto y me voy. Ya, quítalo. Mira, Macri, así como le digo a los niños, no vean, por favor, este tipo de videos. Porque es como cuando tú, qué sé yo, bateaste, rompiste un vidrio allí. ¿Qué pasó? No, no me acuerdo. O cuando usted agarra y tiene un problema con alguien y después le dice, no, es que estaba borracho y no me acuerdo del ridículo que hice. En la discoteca. Nosotros comentamos aquí que Macri es el típico macho maltratador. Es el tipo que agarra a la mujer, la remata a palo y le llega al otro día con una flor. Aquí está, mi amor, yo te amo. Yo no quería hacerlo, pero es que esto me obliga. Todo lo que estoy haciendo por ti es por amor. Y a los dos días, la señora se le cae la cucharilla, está fregando el plato y la vuelve a rematar a palo. Entonces sigue el tema. ¿Por qué te rías, verdad? En ese caso, el caso argentino es más o menos como aquella señora que está secando el suelo, ¿verdad? Y la gente pasa y pisa lo mojado. Vino el pueblo argentino y le dio una remata de palo. Qué horrible que es que tú estés pasando con esto, ¿verdad? Que te haya el chamo botado un aceite ahí ahorita que así, papá, limpio y te pase eso. Luego del domingo, luego de que, vamos a hablarlo, esta es la hora, ¿no? Ya podemos decir algunas palabras que son iguales allá que acá. Disculpe, Conantel. Disculpe, mi general Márquez, por lo que voy a decir. Después que este tipo se recagó en Argentina, así durante cuatro años, llega el día lunes y sale con un fondo claro, una camisa clara, muy guaidó, ¿no? También la postura, no, pero la misma postura que la venden a todos. Todo conchado. Todo conchado. Y viene y dice esto, tú, una ciudadana común que no está politizada, ¿qué piensas cuando este tipo sale en televisión? No está tomando el pelo, sobre todo por esto. Mirá, yo tengo un papel muy precario porque el médico... Aquí le decimos la chuleta. La chuleta, me dijo que podía hacer lo que quiera, así que yo traje este papel que dice, la pobreza, porque para que vos veas lo que la persona desde su realidad enfrenta a una persona no politizada, aumentó el 34%, ¿no? Pasamos del 5,9% de desocupación al 10% de desocupación. Así tú. Se duplicó la desocupación en Argentina. El desempleo. Y a su vez, Dujovne aumentó su patrimonio en un 80%. Dujovne es el ministro de Hacienda de nuestro país. Qué bello. ¿Cuánto aumentó? Macri, el 80%. Qué bello. Macri aumentó su patrimonio el 52%. Entonces, vienen con... A la opiniera, pues. Vienen con un trajecito. Eso es lo que declaró, ¿no? El 52%. Eso es lo que declaró, por supuesto. Y todo lo que se fugaron, que no te puedo ni hablar de todo eso, pues no lo sabemos. Pero también yo los tetaféreo. Pero vienen y te dicen, perdón, nos equivocamos, esperamos contar con su confianza. Y todas las barbaridades que dijeron al día siguiente, echándole la culpa al pueblo. O sea, ustedes son los culpables de lo que le está pasando. Por caro, por votar por ellos. Miren lo que les puede pasar. Vuelve a Venezuela otra vez. Eso fue una barbaridad. Miren lo que les puede pasar. Aparte que le están echando... De hecho, el día lunes tengo entendido que hubo un alza del dólar allá. Y le echaron la culpa al gobierno que viene. O sea, ni siquiera que está. Primero era la pesadencia y ahora es el gobierno que viene. Echándole la culpa a lo que votamos, lo que el pueblo eligió como mayoría. Sí, una proyección psicológica clara. Una cosa que es una barbaridad. Porque lo que hay que mirar es esto. Se enriquecieron, se llenaron la plata, los bolsillos de plata. Se la llevaron toda. Y en Argentina se desarmó el aparato productivo. Aumentó el desempleo. Pero los jóvenes nos quedamos cada vez con menos oportunidades. Y exactamente dudaron con el FMI. El FMI se metió en nuestro país de nuevo cuando nosotros habíamos logrado con Néstor desendeudarnos. A ustedes ahorita lo que les toca de aquí a octubre es la talla de comunicacional, ¿no? Sí, nosotros tenemos que pelear. Cuando llegó Macri, desarticularon, sacaron compañeros de medios y esto y lo otro. ¿Está ahorita preparado esos medios alternativos de izquierda para remontar eso? Sí, eso es su fortaleza. Es su fortaleza. Nosotros tenemos que dar una tarea muy fuerte ahí, pero nuestra fortaleza es la militancia. Y lo que nosotros tenemos como fortaleza es que ahora ellos gobiernan. Entonces ellos hablan por sí mismos. No hay que hacer mucho. Lo que dicen y lo que hacen se puede contrastar con hechos concretos. Y vos mirás los números y mirás la realidad de la gente que va al supermercado. Nosotros vamos al supermercado. A ver, dicen el voto de la heladera, ¿no? El voto de la heladera. El voto de la nevera. Yo te lo digo, nosotros... Es como el voto de castigo, ¿no? Sí. Es tremendo. No te alcanza la plata para llegar a fin de mes. No te alcanza, no hay forma. Por ejemplo, ahí lanzaron unos números sobre el tema riesgo país. Lo analizaba Víctor Hugo Morales y decía, riesgo país Venezuela, más de 2.000. Macri denunció muchas veces que no querían ellos que Argentina se convirtiera en Venezuela, por eso no había que votar por Scioli, por la fórmula de Cristina. Argentina está ahorita creo que en 1.950 de riesgo país, es decir, a 50, 100 puntos de alcanzar a Venezuela. Pero, ¿cuáles son las diferencias actuales? Por ejemplo, decía Víctor Hugo Morales que Venezuela tenía un problema directo con Estados Unidos, que estaba en una situación de guerra económica. Más o menos, ¿qué análisis hacen ustedes allá en relación al tema de riesgo país y lo que ha hecho Macri? Y bueno, es como ha convertido esto en un cabo. No, nosotros, nuestra política es una política de timba financiera. Nosotros, desde que Macri asumió, le regaló el país a los buitres y a los especuladores. Desde el primer momento en que empezó a gobernar, toda la política fue llevada adelante para que ellos se sigan enriqueciendo y se sigan llevando la plata. Y al pueblo no le quedó nada. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en el caso de Venezuela? Mirá, bueno, yo les comentaba recién antes de empezar el tema de lo que yo veo en relación al posicionamiento que toma el Estado ante el embate del imperialismo. De distintas maneras, Macri gobernando y Trump con el bloqueo asedia a nuestros pueblos, tanto a Venezuela como a Argentina. Pero el Estado argentino responde recibiendo la deuda, recortando el presupuesto de la política social, negociando el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea, haciendo sus alianzas y un giro geopolítico que apunta a un Estado represivo, a un Estado policial contra el pueblo. Todo contra el pueblo. En cambio, yo lo que he visto acá es que con todas las dificultades que el pueblo, el heroico pueblo venezolano está llevando adelante, el Estado responde con salario indirecto, con política social, con la CLAP, con las distintas herramientas para amortiguar esas sanciones y ese asedio que hace el imperialismo. Entonces, ante la misma situación son dos cosas totalmente distintas las que están pasando. Dos maneras de abordar el problema distintamente. ¿Cómo están los venezolanos que están allá? Ahorita, ahorita, ¡ay, ay, ay, ay! Esta la tenía guardada. Porque es que resulta ya con tercera. Yo voy a llamar, yo no le voy a preguntar, eso se lo va a preguntar ahora. Pero hay unos cuantos que se dedicaron y se fueron, incluso le cayeron a palos a unos compañeros nuestros. Saludos a mis panas de radiográfica allá en Argentina y a todos los amigos que están haciendo militancia allá, compañeros y compañeras. Yelé y panas venezolanos que también están dando la pelea allá, fueron una vez y buscaron unos amigos míos, ¿vale? Porque iban a la embajada a dar el apoyo a la revolución bolivariana y los venezolanos le cayeron a palos porque ellos, ay, hermano, vamos a volver y ya volvimos. Y sobre todo hay uno que yo sí quiero hablar, que creo que estaba, un peludo que estaba creo que en Avila TV, que escribió unos cuantos artículos allí contra Venezuela. Ah, ¿se puso en esta? La que está viendo en Argentina. ¿En serio? Claro que estuvo. ¡Vaya! ¡Vaya en este uno! ¡Soy guapo! Entonces, ahora está allá. Yo le digo, por favor, señor, usted que habló tan mal de Venezuela durante el periodo ahorita del señor Macri, váyase para Chile, ¿verdad? Y los venezolanos que están allá, por favor, crucen la frontera a Chile para que no vivan la desgracia del condenado nuevamente. Mira, nosotros vamos al próximo video porque es que... Me impresionó. Oye, gracias, Cristina, gracias. Gracias, Cristina, gracias. Gracias, gracias. Vamos, al próximo video regresamos a la zona de Chávez. Se las voy a anotar. Como tuvo tanta repercusión lo que pasamos ayer, tanta repercusión. Le digo dos cositas nada más. Este es un programa libre, con la libertad, con la que se puede trabajar en este canal y que se permite decir cualquier cosa con respeto, se permite. Se dice cualquier cosa con respeto, con lo que se dijo ayer. Cuerpo que me asombra la idea de que yo dije, entre otras cosas, que era el peor presidente de la historia. Quiero refrendarlo. Quiero decirle que de hace tres años y medio estoy marcando, por la experiencia de ser Jobato, periodista y Jobato, que este señor es el peor presidente de la historia, no me cabe la menor duda. Con lo que hizo ayer, con la disparatada situación de tener que decir que los que votaron son los culpables. Ha generado un clima que ahora lleva el dólar a cualquier lado, que ahora lleva una remarcación. Él lo generó ayer. El señor presidente de la nación y el señor vicepresidente de la nación candidato. Han generado un clima del que todo el mundo está hablando. Lo podría haber apaciguado, amortiguado, tranquilizado un poco y haber agarrado para otro lado. Pero no quiso eso Macri. No quiso. Se nota en el tono, en la entonación y en la cara que tuvo Macri, de querer seguir produciendo esto que es ahora. Hoy en la Argentina es un caos. Usted no se da cuenta, porque está en su casa, seguramente trabajando y lo bien que hace, o está en la fábrica, o en la empresa, o en la oficina, donde sea. La Argentina básica, la de la política y económica, es un caos. Hoy el dólar empezó en 61, 62, estará en 57, 58, la luz se va a contar. Que es lo mismo. Pero la comidilla política. Hoy llegaron a enfrentarse ahí en la camioneta del presidente, un ministro y otra, y una situación con alguien más, con un asesor importante. Está, el clima está con los nervios destrozados, como lo tenía ayer el destrozado Macri. Su situación personal era tremenda. Verlo a un presidente que dice cualquier cosa, sin freno, que puede estar sufriendo, pero por culpa de él. Si quiere recordar hace tres años y medio cómo empezó la gestión de Macri paralelamente a este programa, quiero decir, qué estábamos diciendo, se va a dar cuenta que decíamos lo mismo. Es la experiencia de Sergio Vato. Como dice Varenboim, ser viejo no significa que no tiene ninguna bondad. Si uno mantiene la memoria y la experiencia, sí. Esto que está terminando en el país ahora, genera este desastre otra vez, remarcando, remarcando, queriendo ganar y queriendo venderte y sacarte la plata, las monedas. Esto ya lo vimos yo, nosotros, 40 veces. Macri no debió permitir eso. Y parece que no hizo ningún esfuerzo en controlar eso. Al contrario, asusó ayer, al lado del señor vicepresidente candidato, lo que tenía que parar, lo que tenía que contar. Acá hace falta experiencia, serenidad y grandeza, señor presidente. Pararse frente al señor que ha ganado las elecciones, que no son elecciones todavía. Ha ganado la encuesta, que puede ganar la otra seguramente. Pararse, juntarse, que es lo que me dicen que harán ahora, pero lentamente. Que hay envidados a un lado y Frigerio, que esto sabe, un rato largo. Cómo juntarse para el futuro. Mientras tanto, el dólar está reventando las puertas y los precios están remarcando. La inflación, que le voy a preguntar a Lucio, va a ser tremenda. Usted tenga en cuenta, señora, es un martes negro. El futuro negro. Porque esto se paga, ¿eh? No es que esta es una aventura de Macri sentado ahí, que se le ocurrió decir lo que dijo porque se le ocurrió decir esto por decirlo. Es el presidente de la nación. Si él no se da cuenta que lo que él dice toma un rumbo político y socioeconómico, ¿para qué quiere ser presidente este hombre? Y la pregunta es que cuando Macri termine, le vamos a hacer a Macri, ¿para qué quiso ser presidente? Para gestar estos cuatro años de destrucción masiva de la economía, por lo menos. ¿O no se da cuenta, señor presidente, que el que lo está echando es la clase más pobre que se sumó a la clase media que no tenía nada? Esos 16 puntos, 15 y medio que tienen de más, por lo que estuve chequeando, se sumó, como decíamos ayer, una chorrera de clases muy pobres que está sufriendo mucho. Y usted encima se para y dice que es culpa de los que votaron. Es tremendo su error político. No hay nadie que lo pueda asesorar. Hay gente peor en ese gobierno. Gente con experiencia. No hay nadie que lo pueda parar. Decía alguien que me decía, ¿no le pueden asesorar que no haga eso que hizo? ¿Qué sé yo? Hay gente que lo puede hacer. Por ahí le dicen, la mitad del gabinete le dice eso y la otra mitad le dice que haga esto que haga. ¿Qué está haciendo? Señor presidente, estamos en peligro de terminar más estrellado de lo que usted cree. Porque usted no tiene experiencia política. Usted tiene experiencia como jefe de gobierno, tiene experiencia como presidente de Boca, pero nunca ha estado en las altas esferas políticas. Señor presidente, tiene el camino atravesado como para estrellarse, usted y todos nosotros. Ese es el rumor que hay ahí. Cerca de los gobiernos, cerca de los políticos. El temor a estrellarse, que no sabe bien qué quiere decir. Es una representación gráfica y simbólica de algo que va a terminar mal. Y va a terminar mal si usted no lo para. Usted no tiene que parar. Usted tiene que pararse con un patriota que quiso ser, llamar a su oponente que le gana las elecciones en principio, juntarse los dos y dar realmente una simbología de que van a hacer algo por el país. Si no, no sirve. Bueno, ese que están... Usted puede. Ajá, ese que están escuchando allí, señor Mauro Viale, un ícono de la televisión argentina, ¿no? Sí, histórico, histórico. Y allí es como ver de repente acá en Venezuela Napoleón Bravo ha recibido dos coñizas en su vida. Una es esta con la derrota de Cristina, la fórmula Fernández Fernández, y la otra una vez que el señor Alberto Samir, se llama Alberto Samir, creo que es un sindicalista del sector agrícola, pero aquí decir el sector de la carne es algo bastante... es un chinazo. El señor ahí llegó en un programa, me insultó a un compañero, negra, Luis, insultó a un compañero y se paró el compañero, como aquí Carlos Escarra, y le estampó una mano en la cara. A él, le dieron una coñaza. Claro, vale, al aire. Y salió el productor del programa de él, ¿verdad? Un ejemplo aquí, el señor director que agarra y se pare, y con la libreta en la mano, se paró y le daba patadas en el suelo a Mauro Viale. Porque es un tipo que tiene toda la historia, toda la historia de la televisión, insultando al pueblo argentino, atacando a la gente. Oye, ese video que quiera el chisme lo puede buscar en mis redes sociales, lo voy a colgar ahorita porque es buenísimo. Pero un tipo que tiene toda la vida atacando al pueblo argentino, que el día de hoy, igual que la Legrand, igual que Mirta Legrand, que el día de hoy, la nata, que el día de hoy, ataquen a Macri porque fue derrotado, es porque ha sido el peor experimento de demagogo de la historia de todo el país. Creo que ellos están conscientes, la derecha culta de Argentina, que luego de este desastre de cuatro años, la gente pensante, la GCU que le decimos, la gente como uno. Ajá, los chetos. Saben que para que ellos vuelvan nuevamente a gobernar a Argentina, van a pasar no sé cuántos años. Porque esto fue lo que, porque hubo mucha, una vez se lo entiende, la juventud del caso, escuchaba los cuentos de la dictadura, escuchaba los cuentos de la derecha, pero no crecieron con eso. Igual que ha pasado aquí en Venezuela. Hay que hubo una juventud en Argentina que creció con los Kirchner, creció con esto, creció con Cristina, y sintió que eso era lo normal, que trae las condiciones del mal, como la de esta generación venezolana, que creció con Chávez, el estado de bienestar de Chávez, que es el que queremos volver, el chavismo, que la gente viajaba, la gente compraba carros, la gente rumbeaba, lo que estaba, hacía lo que le daba la gana. Eso no lo dieron los ADECO, ni lo dio la derecha en Argentina. Eso fue la izquierda y la revolución que los hicieron en esos países. Yo creo que por eso es que este tipo está tan alterado, porque sabes que no van a volver más nunca. Nos han puesto en una situación de crisis, y quieren responsabilizar de esta recesión. Hace más de 18 meses que la Argentina está en recesión. No tenemos capacidad de consumo, lo único que tenemos es capacidad de endeudarnos. El pueblo argentino se está endeudando cada vez más. Ya las tarjetas de crédito están explotadas, ya los sueldos no alcanzan para nada. Y toda esta crisis acumulada, todo este malestar acumulado, Macri lo quiere capitalizar, lo quiere depositar en las manos del gobierno que viene. Quiere poner una crisis económica y no una crisis institucional. Hay analistas, incluso comunicadores, periodistas, que han dicho, bueno, en este mes y medio quebremos el país más de lo quebrado que está para que sea ingobernable, para que ellos no puedan... Claro, eso no te van a gustar. Vamos a darle un tiro en la cabeza a toda la economía Hay que tener mucho cuidado con esto. Para que, ¿cómo se llama? Reciban una mierda del país. Eso es lo que están planteando. Sí, sí, sí. En ese sentido, Alberto, Cristina y todos nuestros dirigentes tomaron un posicionamiento muy fuerte en ese sentido porque nosotros no queremos el caos, nosotros no queremos el 2001, nosotros no queremos el pueblo sufriendo. Nosotros queremos volver a las condiciones de dignidad del pueblo y poder profundizar las condiciones de dignidad. La grandeza de la patria, la felicidad del pueblo. Bueno, eso es lo que los militantes del campo nacional y popular pretendemos. No es otra cosa. No es que venimos a buscar, a tirar piedras. No es que somos la izquierda reaccionaria. No queremos las elecciones hablar... No, ustedes no van a hacer lo que hicieron con ustedes cuando ellos ganaron las elecciones, que los persiguieron, los sacaron de los espacios, los dejaron sin empleo, los dejaron sin trabajo. Bueno, yo le contaba, Ricardo, antes de venir, nosotros, yo fui parte de los primeros 600 despedidos del gobierno de Macri. Era el gobierno en el que gobernaba, en el que estaba, cuando yo estaba, le devolvieron, a través de una ley, que era la ley de trabajo agrario, los derechos a los trabajadores agrarios, que estaban totalmente explotados en Argentina. Lo más explotado era trabajo de sol a sol. Y a través de esa ley se creó un organismo, se expropió un organismo a toda la mafia del agro argentino, que es lo peor de lo peor, en una alianza de la mesa de enlace con el sindicalismo, que era el Momo Venega, y el Estado lo expropió, y se tomó en manos del Estado la responsabilidad de crear políticas públicas para el sector agrario. Y nosotros trabajamos, alfabetización, hicimos toda una política para devolverle los derechos a los trabajadores agrarios, y el día después del Balotage, después de que gana Macri el Balotage, la Corte Suprema, aliada de la derecha histórica, declara inconstitucional el organismo en el que nosotros trabajábamos, y al 10 de diciembre, un tiempito después, nos despidieron a todos los trabajadores que habíamos asumido la responsabilidad de devolverle los derechos a los trabajadores agrarios. Este es un mínimo ejemplo de todo lo que... La casualidad es el mundo, cuando yo viajo a Argentina en el 2016, me consigo allá, o sea, con el compañero Carlos Soto de la Juventud del Partido, me recibe allá en Argentina, me doy un hospedaje en una casa, y resulta que allá habían como unos 8 o 10 compañeros todos despedidos. Todos. Todos despedidos. Amoramos nosotros. Ahí nos conocimos, en esta tragedia. Todos los jóvenes trabajadores despedidos en la calle. O sea, que no te invitaron a la parrilla. Hubo gente... Tuve que pagar él. Yo conseguí compañeros en condición de indigencia, en condición de calle, en situación de calle, que tú les preguntas, de gente bien hablada, o sea, gente que se ve que es estudiada, y ¿por qué está en calle? Mira, me subieron al alquiler, me subieron la luz, y encima me despidieron del trabajo. ¿Tengo que pagar un hotel? Me dice, y señala atrás, había una cama. ¿Tengo que pagar un hotel? Para bañar a mi niña. Detrás de él estaba durmiendo su hija. Bañaba a la niña y la llevaba bañada a un colegio a que estudiara. Es decir, una persona viviendo en la indigencia. Fue ese frío lo ve. Tratando, luchando para darle una educación con dignidad a sus hijas. O sea, y estos tipos no vieron eso. No, no, sí lo vieron, pero es que no les importó. De hecho, cada vez son los inviernos más difíciles, ¿no? No solamente por el incremento de los impuestos, de temas de servicios, sino que... Lo que el Estado no hacía, lo tuvieron que hacer las organizaciones de la sociedad civil. Y eso es tremendo. Porque vos ibas caminando, yo iba a un Capital Federal, ibas caminando y cada semana se veía más gente viviendo en la calle. Y no eran hombres solos, que es una realidad que uno puede encontrarse. Eran familias enteras armando casitas de cartón para no pasar frío. Y los militantes teniendo que salir a hacer ollas populares, los clubes teniendo que abrir, saliendo a hacer colectas desfrazadas. Una cosa que era tremenda. ¿Jorge Ramos no pasó por ahí? No, es que ni siquiera pasó por las cartas que habían enfrente de la Casa Rosada. ¿Recuerdas que mientras estaban las madres de la Plaza de Mayo? La Casa Rosada murió un señor. Claro. Sí, claro. ¿Y Jorge Ramos? ¿Y Chiqui? ¿Qué digo? No, no, no. Ni hablar del caso de Santiago Maronado. Qué desastre. No, bueno. Ni hablar de lo que le hicieron a Milagrosala. A Nahuel. Sí, todo lo que es la política represiva, Patricia Bullrich representa lo peor de lo peor y la alianza del macrismo con el sionismo y Estados Unidos. Lo peor de lo peor las pistolas Taser, todo lo que las inversiones que han hecho han sido para reprimir al pueblo argentino. Nosotros en la marcha contra el G20 que hicimos en mi vida había visto tanta policía y tanto aparato francotirador esto preparado para reprimir al pueblo. ¿Hay una marcha en Venezuela? Sí, sí, sí. Estuve, bueno, vine para el foro Sao Paulo y estuve... ¿Has visto las marchas de oposición acá en Venezuela? No he tenido la suerte todavía. No, es que ya se siguieron. Es que no existen. Es que no existen. Pero tenemos otro viviento por ahí para no dejarles el titero. Eso se... Ay, qué malo son. Tenía que venir en 2017. Ah, le faltó la foto del señor Zacarías. Yo no soy el presidente. Yo soy un candidato al presidente. El presidente se llama Mauricio Macri y el que tiene que resolver estos problemas es Mauricio Macri. Si Mauricio Macri piensa que lo puedo ayudar que me diga. Pero Mauricio Macri dice que soy la causa de sus problemas. No lo digo yo, lo dice él. Dice que el problema que tiene es que el mundo dice, uy, ahora van a venir los kirchneristas. ¿Y qué cree que así él dice eso? Él en vez de decir, quédese tranquilo que en Argentina no está en riesgo a la economía porque los que vienen es gente sensata, han pagado todas las deudas que siempre nosotros dejamos colgadas. Si él dijera eso no estarían preocupándose los mercados. Pero ¿qué le dice a los mercados? Que son una banda de locos. ¿Es culpa nuestra o es de él? Es él. El único responsable de lo que le pasa a la Argentina se llama Mauricio Macri. Ajá, entonces, esa es la pregunta de las mirpullas. Por ejemplo, yo me damos a candidato, estoy de candidato y tú eres mi contrincante. A mí me va mal. Y soy el presidente. Ah, estoy de la presidenta y yo te voy a llamar a ti, que eres mi contrincante que te estoy echando a ver aquí para que tú me digas que me conse... O sea, explícame eso. O sea, explícame. No entiendo. En política, Ricardo. Anda, vale, anda, vale, por favor, échame una ayudadita. Una ayuda al Mario Bolivar. Se traduce así, llamar al contrincante, un ejemplo, va a llamar el señor Leopoldo López al socio, que aquí lo vimos, o por ejemplo, ¿cómo se llama? Al socio. El caso de Patricia Ceballos lo sentió claramente. Es como que el señor, ¿cómo se llama? Daniel Ceballos ya le ha dado y chate ahí y le diga, mira, mano, échame una ayudadita ahí porque tú sabes que la relación está difícil. nadie llama al enemigo para pedirle cacao. Y que... Con qué educación, con qué forma, con qué talante el señor Fernández le da esa respuesta. Pero vamos a ver la imagen porque si la puedes ponchar por allí. ¿Por qué tuvo estos resultados? Esto pasó en julio, el 2 de julio. Lo encontraron muerto de frío en la calle. Sergio Zacarías tenía 52 años y estaba en situación de calle. Cuando ya estaba muerto de frío, Sergio Zacarías vivía en situación de calle y dice la cosa. Bueno, ¿cómo dura la indiferencia del gobierno de Mauricio Macri? ¿Por qué digo todo esto? En estos días hubo un caso de un chambo que salió por las redes sociales que había fallecido por un tema de desnutrición. la diferencia abismal radica en que como lo dice Víctor Hugo Morales Venezuela es un país que está bajo asedio. No nos permiten comprar alimentos, no nos permiten comprar medicinas, no nos permiten comprar tecnología, no nos permiten levantar nuestra empresa petrolera. Y encima la guerra psicológica. Tenemos un país que puede alimentar a 400 millones de personas. El granero del mundo. Y ese es el dilema. El granero del mundo. Que si vuelve, que sabe geopolíticamente que si vuelven los Fernández al poder, ¿verdad? Venezuela en alianza estratégica va a tener allí lo que ellos dicen un oxigenante para la dictadura. No. Es un país que entiende la condición humana y que sabe que están tratando de matar al pueblo de Venezuela y que nosotros lamentablemente lo saben los Estados Unidos somos el mal ejemplo. ¿Qué pasa? Ya pasan 20 años más negra por ejemplo y Venezuela sigue una revolución sigue esta revolución en poder en Venezuela. ¿Cuántos países por ejemplo el caso de Ecuador de Colombia de Chile donde la izquierda ha cobrado fuerza o ha perdido el poder estarán en manos de gobiernos revolucionarios? Esa es la gran pregunta y ese es el temor que tiene. Mientras las periodistas de oposición están pidiendo que vengan los marines a que las preñen nosotros vamos a pedir a los argentinos que manden los toros para que preñen las vacas. ¿A Chávez le gustan los toros? Claro. ¿Por Argentina o qué? Claro, claro. Para enriquecer la ganadería aquí a Venezuela. Un tambo por día Argentina productor lechero por excelencia un tambo por día desaparece. Una barbaridad. Y algo que quería decir de lo que decía Macri recién que me parece que es fundamental que decía Alberto no nos olvidemos que la vicepresidenta de Alberto es Cristina y Macri le está pidiendo ayuda a la que atacó durante 8, 12 años de corrupta de la populista de todo. Cristina como mujer ha sido un ejemplo de coraje y de fortaleza para toda Latinoamérica es una mujer que realmente tenemos que admirar y tenemos que conocer y reconocer profundamente porque el esfuerzo que ha hecho por el pueblo argentino es una cosa impresionante y que va a seguir haciendo por la unidad latinoamericana como mujer como militante un ejemplo absoluto y Macri viniendo a decir ahora que a pedir perdón y a pedir ayuda bueno no es más fácil pedir perdón que pedir permiso pero tenemos un privilegito por ahí eso lo dijo una miss venezolana es mi historia esta frase mata todo muestra de afecto porque cuando supuestamente nadie quiere volver a eso nadie quiere volver al pasado como es que dicen la pesaderencia la pesaderencia y nosotros le llamamos la década ganada que le extrañamos tanto entonces hay muchos videos virales del pueblo argentino dando demostraciones no solamente de afecto a Cristina al compañero Fernández también sino que bueno esa esperanza vamos a ver esto es un chamito que consiguieron por ahí en un metro rapeando en el subte como le dicen por allá vamos a ver que hay es una canción para el presidente pagar que por fin sepa lo que siente la gente la gente tiene hambre la gente tiene frío la gente está rugando que no de su respiro siguen los carifazos se vienen más humando y acá solo los ricos son los que están contentos dijo pobreza cero y eso no están logrando porque acá en Argentina ningún pobre está quedando el dólar por las nubes el peso por el piso y acá estamos esperando lo que nunca se hizo fueron solo promesas promesas de campaña y a todos los votantes le bajaste bien la caña sube las tarifas sube la inflación pero nunca sube la jubilación tampoco los salarios que siguen decayendo en verdad nos piden que sigamos desistiendo la campaña del miedo los malgritos decían y los llenos de odio como tontos le creían creían en los medios y en lo que ellos decían hoy tienen su heladera que la viña está vacía vacía la heladera vacía el corazón vacía sus bolsillos y vacía la ilusión no sé cómo este hombre llegó a ser presidente y ponte para el futuro y no cago ya en el presente no sabe ni escribir no sabe ni leer es un tipo manejado por los que tiene poder nadie en el gobierno cree en la educación porque para la gente eso no es resignación escúchame Mauricio escúchame Vidal vaya a la escuela pública y voy a ir a la universidad porque la gente pobre también tiene proyectos pero por sobre todo también tiene derecho derecho a si ustedes que planean funerar pero no falta mucho el pueblo del pueblo va a estar ya Macri se pregunta cómo reactiva el consumo no lo sé decirme vos pedazo de gatuno Macri está caliente odia las mentiras pero todas sus promesas solo irán expectativas habla de hacer esfuerzos habla de privaciones sin embargo vos viviste vacaciones el país se te llama todo se está encendiendo entra tanto vos seguís pelotudiendo la gente está cansada la gente no da más por eso les pedimos por favor pasense ya no te importa el país ni los trabajadores vos solo gobernás para los especuladores en todo tu gobierno solo te quejaste de la presa derecha pero nunca activaste señor presidente quiero que me respondas a dónde va la plata que ya nadie se roba la plata del estado una plata de la gente toda la tenga estando va a tener consciente en vez de estar pensando ella va a renovar decime qué problema pensaba solucionar esto no se entiende esto no está claro lo único seguro que está el gato encerrado la grieta que ustedes vinieron a soñar la hicieron más profunda y mi vida reinará esto último les pido esto último les ruego dejen de echar la culpa defiende el interno acá estamos cansados acá estamos sufriendo acá hace cuatro años que ustedes son el gobierno un aplauso impresionante soportala rescata George Harry ¿dónde está George Harry? ¿tú a mí se la pasa ya en en Argentina? George Harry salud con la izquierda porque ya la derecha murió a papá oí tú mira no no es hermoso el tema pero es duro es duro que dos niños aparte que estén cantando en el metro porque bueno están recogiendo platitas para llegar a su casa pero ya tengan el nivel de conciencia del desastre que fuerte y ese es el subte yo les decía es el subte D que es el subte que es toda esa línea del subte D fue todo amarillo todos los votos 60% amarillo amarillo todo ganó cambiemos miren el mapa de Capital Federal y Palermo Belgrano Núñez todo 60% ganó cambiemos así que un lindo mensaje le dieron los chicos a los muchachos que le gustó la lírica ya ya una belleza yo quisiera ver a los influencers de América Latina que no pueden ver que algo pase con Venezuela porque parece que aquí los compañeros de Grey Zone que vinieron compañero Max Brumenthal hablaban de que Estados Unidos utilizaba algo llamado la pornografía de la pobreza que es como los medios de comunicación utilizan la pobreza para sacar rating yo quisiera ver a todos esos influencers que utilizan la pornopobreza ¿verdad? escuchando esto y haciéndole promoción porque de verdad que hay realidades que los chamos están cantando allí ah no pero vamos a hablar nada más de Venezuela señor Luis Almagro ¿por qué no llamó a los compañeros Fernández para decirle lo felicito porque este ejercicio democrático lo hicieron excelente sino que salió como un imbécil de verdad que es lamentable ¿verdad? como todo un lacayo que es a llamar al señor Hernández de Honduras que está criticado porque tiene más de 180 funcionarios de alto gobierno vinculados a casos claros de corrupción y que tiene todo el pueblo montado encima mira aquí está un presidente democrático no sé qué más señor Almagro el pueblo se va a llevar a Macri se va a llevar al señor yo de de Honduras se va a llevar a todos estos tipos y se lo va a llevar a usted ¿cuándo se le acaba el periodo Almagro? es este año supuestamente este año con este listo que no se nos queda en el tintero ya estamos casi en la parte final de zurda conducta saludos a la gente que está quedándose dormida mi amiga lady del FAE tenemos que ya firmar mi amiga lady la gobernadora del estado Táchira que es chavita saludos se quedan dormidos a los compañeros de la JPSV hay un panito aquí que es Matías Matías que es el compañero de campo Matías que está viendo zurda conducta desde Argentina con todos sus compañeros un abrazo hermano saludos queridos compañeros de campo amor clasificado otro Rodrigo no la que tú quieras no la vamos a poner es que me recuerda a un comediante este no vamos a ver este direjito y ya empezamos con la parte final de zurda conducta esto es para vos mire esto de mencionar tanto a Venezuela hasta donde se ha llegado Venezuela tiene dos mil de riesgo país la Argentina tiene mil novecientos veinticinco hoy este es el último número no Leandro porque como cambia a cada rato uno amanece a mil cuatrocientos después mil quinientos mil seiscientos Ecuador seiscientos noventa y ocho Ecuador estaba en problemas pero mire lo lejos que ha quedado de la Argentina si Macri efectivamente ha llegado a Venezuela pero le quiero decir algo respecto a haber llegado a Venezuela Venezuela tiene dos mil de riesgo país pero es un país en guerra y sabe contra quienes está en guerra Venezuela contra los Estados Unidos contra los mercados contra los bonos esos son los que le quitan el abastecimiento los que impiden a Venezuela moverse porque es inconveniente dado que ha pretendido ser socialista y eso no lo podía permitir los Estados Unidos y le declaró la guerra y el pueblo una parte del pueblo pero no menos del cincuenta por ciento sigue acompañando a ese gobierno pese a que lo pasa muy mal y tiene que hacer largas colas para conseguir un alimento o algo por el estilo se lo están bancando porque saben que cada una de las medidas que toma Estados Unidos es como si les picara una granada al lado o un misil les cayera en el medio de Caracas porque están en guerra en cambio los que le hacen la guerra a Venezuela son el amparo que tiene Macri cincuenta y siete mil millones tírele con cincuenta y siete mil millones de dólares a Venezuela a ver qué pasa o préstele doscientos mil millones de dólares como salió a pedir Macri por el mundo a ver si comen o no comen todos los días y además cuando se habla de la pobreza de Venezuela de cuánta pobreza hablamos acá cuando se menciona la indigencia que puedan tener algunos millones en Venezuela cuántos millones de indigentes tenemos en esta Argentina donde esta noche se acuestan sin comer tres millones seiscientas mil personas por lo menos así que entre un país en guerra y un país favorecido por todo lo que le declaran la guerra a Venezuela la diferencia son setenta y cinco puntos si no estoy sacando mal la cuenta me ayuda entre dos mil y mil novecientos veinticinco setenta y cinco puntitos es la diferencia en efecto hemos llegado a Venezuela y vamos a llegar si venían otros no Macri nos ha llevado de la mano hacer esa Venezuela que ellos mencionan tan insistentemente porque llegamos mucho más a Venezuela que al país que él un día que se levantó de buen humor trató de decir íbamos a ser hola como andan todos me dicen que están con las pilas más puestas que nunca espero porque se viene la Argentina que soñamos se viene la Argentina que soñamos el país que soñamos por horario aunque tenía otro recorrido un poco más extenso pero no se puede decir todo en un día estamos con tantas ganas de compartir con ustedes todos los materiales periodísticos que nos ayuden a pensar ojalá que tengan esa utilidad pero le quiero mostrar a ustedes pero con la ilusión de que Macri lo vea de que alguien le lleve el video cuál es la Argentina que soñamos la realidad de la Argentina que él dice que soñamos pusieron este aviso de estamos en búsqueda de personal en Tucumán yerba buena en yerba buena esta cola mire un auto que va a velocidad de tránsito mire la cola lo que es miles miles de personas que hoy tempranito a las 3 4 de la mañana algunos ya estaban a esa hora dejá la cola Leandro importa más que yo porque sigue la misma cola y si no la mostramos de nuevo para que se vea lo que estamos intentando quería pensar en cada uno de estos ciudadanos a las 3 4 de la mañana se pusieron el mejor traje o la mejor ropa que tenían la mejor camisa se afeitaron los que se afeitan se prolijaron la barba los que tienen barba se peinaron se alinearon de la mejor manera posible porque querían como la buena presencia siempre ayuda querían dar una buena imagen y cuando van a llegar al lugar donde alguien les dirá deme su currículo en donde trabajó usted antes cuanto pretende ganar y todas esas cosas que uno imagina que le preguntan Tucumán yerba buena mire Macri miren colaboradores de Macri miren Dujovne usted que ganó 27 millones de pesos entre ayer y hoy miren lo que han hecho con el país miren la desesperación por un trabajo estábamos en casi plena ocupación en la Argentina y ustedes la han convertido en este infierno de decir donde hay una posibilidad de trabajar rompe el corazón esto mortifica enormemente esto podría ocurrir en cualquier ciudad donde ofrezcan un trabajo lo vimos el otro día cuando invitaban a ser guardia cárcel en Olmos y miles de personas hicieron una cola ahora era un supermercado y vamos vamos a algún lugar hay que ir quedarse en la casa es como faltar el respeto a los hijos los que quieren darle de comer a sus hijos o a los padres que los están bancando cuando se trata de muchachos jóvenes y entonces tuvieron ese sueño ¿para cuántos? para unos pocos que van a conseguir ese trabajo en un supermercado para eso miles de personas se prepararon no es el país que se sueña este Mauricio Macri no es el país en el que se puede rezongar porque la democracia le da contra no este es un país que está sufriendo muchísimo tome nota porque usted como gerente de toda una organización diabólica es el que ha causado este mal piénselo piénselo y trate de dormir para que mañana no tengamos que bancar otro de sus discursos de esos que no dan pie con bola bueno editorial clara y consista del compañero Víctor Hugo que bueno que fue también víctima de Macri de persecución cuando lo sacaron con la policía de su espacio de trabajo lo censuraron en la radio bueno están apareciendo que nunca han dejado de estar a la vista la dignidad de un pueblo argentino mira nosotros estamos ya en la parte final decidiendo este programa agradeciéndole a la compañera no solamente su presencia aquí en Venezuela en surta conducta sino esa alegría que vino a contagiarnos porque bueno ya no vamos a volver sino hay que cambiar ahora la cocina ya estamos aquí una cosa así hay que cambiar el cántico un mensaje para el pueblo venezolano amiga bueno como argentina como militante comprometida con la construcción de la patria grande queremos dejarle en nombre de todos mis compañeros y compañeras el compromiso a seguir militando a seguir construyendo la fuerza para el pueblo venezolano a no aflojar son momentos difíciles siempre son momentos difíciles la liberación de los pueblos tiene su costo nada es gratis yo recuerdo siempre a Bolívar y a los libertadores todo lo que tuvieron que vivir y todo lo que tuvieron que sufrir para ver a nuestros pueblos libres y a nosotros nos toca también ahora una tarea histórica y no tenemos que parar hasta no ver a nuestros pueblos libres a nuestros pueblos felices y que es lo que lo que realmente soñamos y por lo que tenemos que dejar nuestra vida así que cuenten con nosotros acá estamos cuenten con Argentina ya volvimos y no nos vamos a ir nunca más viva la patria grande que viva que viva bueno para cerrar gracias por seguirnos en zurda conducta y una sola cosa que no se nos puede pasar por alto 25 años de la detención y el secuestro de Ilich Ramírez libertad para el comandante Carlos negra vaya a Hugo bueno nada mi saludo a todos los que se han ido a Venezuela con los reales de aquí esperamos ahora la semana que viene Rafael Ramírez en McDonald's ah no este trabajando en McDonald's ahí mamando ahí también me faltó contarles las anécdotas de Uber ahora se las cuento cuando termine de Uber entonces los venezolanos en Uber etiquete etiquete caro ya Ricardo de Santa Zeta acá Luis Juga etiquete en el vidito por favor Ricardo informa por Instagram nosotros lo pasamos por aquí caretabla mira este pasado verdad la esposa con respeto a la esposa del señor Ramírez me imagino que usted también debe estar trapeando Ramírez salió de PDC y estaba como encargado de algo allá con la embajada el tipo mandó tuve el descaro si Rafael Ramírez tu mandaste mandó una carta al servicio exterior al servicio exterior porque que no le habían pagado su sueldo su viático su viático de instalación y él estaba mamando que le hacía falta su platica para instalarse no te digo lo que te mereces pasado porque tú eres una dama ante todo nosotros nos vamos nos vemos el próximo web en las redes sociales un beso los queremos muchísimo chao